Se juntaron, así me gustó el título que él dio, así en verano, ¿no? Sí, sí, y somos un grupo de amigos que siempre andamos con la música hace rato y tanto que yo lo acompañaba a él o él me acompañaba a mí y dijimos vamos a juntarnos y vamos a hacer algo en el verano y salió esta propuesta, también los otros músicos somos todos amigos y nos juntamos y ya tuvimos un proyecto chiquito nomás y le estamos dando para adelante con eso Está bueno, ¿no? Reunión de amigos y dijeron por qué no hacemos algo juntos Sí, sí, seguro y también de a poco se va transformando en una idea de proyecto tenemos canciones propias también algunas y queremos empezar a afilarlas un poco para meterlas, digamos, en el repertorio y ya también expresar una idea, digamos un mensaje, lo que queremos decir con la banda pero por ahora recién nos estamos formando así creo que hoy es la primera fecha que hacemos juntos, sí Ajá, ¿qué tipo de música hacen? ¿Cómo eligen el repertorio? Es mucho, folclore santiagueño vendría a ser mucha chacarera, a mí me encanta la chacarera, me apasiona mucho Pon para arriba Pon para arriba, sí, es para la música y para bailar Cuánto del alma, voz solida de pueblos Pienas de penas, piel de los sufrimientos Reduanzo del corazón, vivo recuerdo La distancia va cerita en tu pecho Para aliviarte buscarás un consuelo Y escucharás el son de un canto fresco Hay un momento en que la vida nos mira Nos lleva lejos donde ahora camina Solo en tu corazón que no es servida Es la chacarera, la voz del que se ha ido El que se queda, el abrazo perdido Grito en luz en la tierra, en los caminos Desde olvido y la vista nostalgia Hacen las venas esa triste añoraza De regresar otra vez a tus mañanas Allá de la amistad, nos encanta, nos encanta la música Y queremos tratar de hacer lo mejor de nosotros Lo poquito que sabemos, nosotros no somos grandes músicos Pero nos esforzamos, nos esforzamos ¿Ya tiene nombre la banda? Por ahora no, por ahora no Bueno, en la próxima espero que me den el nombre Chicos, felicitaciones por esto, ¿no? De hacer música que la verdad que es algo que llena el alma Y que a todos nos gusta Y de esta forma bucuna Te has convertido en la caja Al cielo que se ha olvidado Que por pasado vina Un radio partió la noche La noche es a la vinera Partida la flor del aire Se transformó en chacarera No 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 Gracias.